¡Wow! Me ha sorprendido muchísimo y era precioso. Es impresionante, pero mis orejas todavía no están acostumbradas. ¡Oh! Me gusta mucho, mucho, mucho. Es muy divertido, pero muy giligioso. Es mucho y los colores... Acaban de vivir su primera mascleta desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Han sentido con intensidad la explosión rítmica de 110 kilos de pólvora disparada por la pirotecnia zaragozana. Viven un intercambio cultural auténtico y directo al corazón de las fallas gracias a un programa de la Universitat Politècnica de València que surgió en el año 2007. A través de un correo electrónico se busca a las candidatas a convertirse en falleras internacionales. Nosotros nos fuimos a probar la ropa, todo eso, y eligieron a 10 chicas de 10 diferentes países. Alemania, Italia, Polonia, Marruecos y Estados Unidos son algunos de sus países de origen. Y para la italiana, una pregunta de actualidad. Yo soy del sur de Italia y entonces no hay muchos casos, pero han cerrado las universidades, están haciendo clases en vía telemática. No sé, y está como una situación de caos. Antes de la mascleta han tenido una recepción en el Salón de Cristal del Ayuntamiento. Autoridades y falleras mayores e infantil de València y su corte de honor han recibido al rector de la UPV y a las falleras y presidentes mayores e infantiles de la falla a Vinguda de Star on Chairs, Universitat Politècnica Camí de Vera. Estas jóvenes extranjeras vivirán unos días inolvidables y se convertirán en embajadoras de las fallas. Gracias. 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 Gracias.